Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con las informaciones de últimos momentos. Rusia y Ucrania. Estados Unidos advierte a China que no apoye a Rusia. El gobierno de Estados Unidos le advirtió a China que ningún país podrá salirse con la suya en su intento de rescatar a Rusia de las sanciones impuestas por naciones extranjeras tras la invasión de Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos le planteó directa y muy claramente sus preocupaciones a Pekín durante las conversaciones que sostuvo este lunes con un destacado diplomático chino en Roma, Italia. Sullivan dijo que Washington está observando muy de cerca hasta qué punto China le brindará apoyo al presidente Vladimir Putin durante su invasión a Ucrania. En respuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores de China, acusó a Estados Unidos de difundir desinformación y en la reunión aseguró que su país está comprometido con promover las conversaciones de paz. Horas antes de la reunión entre los representantes de las dos naciones, funcionarios estadounidenses aseguraron a través de varios medios de comunicación que China había manifestado su voluntad de brindar asistencia militar y económica a Rusia. Los reportes que fueron ofrecidos de manera anónima indican que Rusia le habría pedido a China específicamente equipo militar, incluidos drones. En una entrevista a la cadena de televisión, Sullivan dijo que Estados Unidos le estaba comunicando directamente y en privado a Pekín que habrá consecuencias absolutas para los esfuerzos de evasión de sanciones a gran escala o el apoyo a Rusia para que les haga frente. Pero como ya sabemos todos, China desmintió esta información. Rusia en ningún momento le ha pedido ayuda militar a China. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Rosa Townsend, periodística en la hora del premio Pulitzer. ¿Por qué Estados Unidos sostiene que China pueda ser más que cualquier otro país para finalizar esta guerra? ¿En qué se basan para decir eso? Bueno, se basan en la realidad, honestamente, porque a Rusia lo único que el único poder que le está respaldando, el único respaldo que tiene en el mundo en estos momentos, aparte de Corea del Norte, etcétera, el único poder que le respalda es China, aunque China está respaldando de una forma muy, muy ambigua. No está abiertamente ni militarmente respaldando a Rusia. ¿Por qué? Porque soterradamente, si quieren crear, en estos momentos, estamos en un momento, en un punto de inflexión en la historia, en los que se están conformando dos ejes, las bombas que está tirando Rusia en Ucrania, no solo detona bombas, sino que está detonando también un cambio en el balance de poder en el mundo. En ese sentido, hay que contextualizar el apoyo ambiguo, si quieres, aunque real, de China a Rusia. Desde ese punto de vista, lógicamente, son los únicos que lo pueden parar, porque Rusia está, su economía está desplomada completamente. No ha tenido victorias militares. El famoso Ejército Rojo, era base, estamos viendo que era, en gran parte, un blab, es decir, mucha violencia, etcétera, están masacrando, pero en cuanto a poder, Putin se creía que en dos días iba a invadir Ucrania, lo iba a conquistar, no ha sido así. Por tanto, en estos momentos, Rusia está muy debilitada, la imagen, el poder militar, estamos viendo todos por donde va, por supuesto a la economía. Solo le queda a China. Si China le quita el respaldo, se acaba la guerra, porque Rusia no tiene dónde mirar. Es decir, puede recurrir a las armas nucleares, pero eso sería lo que se llama en política un éxito catastrófico, acudir a las últimas armas para tener éxito, un éxito que sería peor para Rusia, obviamente, no sería un final. Si China le da la espalda a Rusia, pues no hay salvavidas económicas, no hay nada y se acabaría la invasión, claro, de alguna manera. Oye, Rosa, ¿cuán significativo es el hecho de que China comparta con Rusia su rivalidad con Estados Unidos por Taiwán? Bueno, comparte la rivalidad porque tienen un enemigo común, es decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En ese sentido, comparten la rivalidad porque quieren derribar a Estados Unidos del podio de poder internacional, hegemónico, ¿no? Del poder hegemónico, desde ese punto de vista. Ahora, China está muy cautelosa en su apoyo porque está aprendiendo muchas lecciones. Es decir, el mundo se ha volcado en contra de Rusia por Ucrania. El mundo entero, salvo China, ha aislado a Rusia. Entonces, también China está tomando nota de todo esto. Es decir, ¿le conviene atacar a Taiwán y experimentar un desafío internacional como el que está sufriendo Rusia? No lo creo, no lo creo. Es decir, yo creo que está estudiando. Los chinos son muy cautos, son muy listos. Y ellos sí son un poder global en acceso, como sabemos todos, mientras que Rusia no lo es. Es decir, Rusia, para China, Rusia es una carga, es un ancla. Para Rusia, China es un salvavidas. Y Estados Unidos, lo que está haciendo hasta este momento, es la política de contención, que fue una política que implementó con éxito durante la Guerra Fría. Nos llevó durante toda la Guerra Fría sin una confrontación nuclear. Y estamos en una política de contención que se estableció en el año 1947 con el famoso diplomático americano George Keenan. Claro. Entonces, esa es básicamente la situación. Pero ellos están unidos, lógicamente, para desbancar a Estados Unidos del podio hegemónico internacional. Pues, acá, se pregunta de Televidente. Lidice Fernández, que está viendo el programa en Miami, me dice, por cierto, vivo en un barrio eminentemente ruso, en North Miami Beach. Pregunta si China es realmente la gran prioridad de la política exterior de los Estados Unidos. Si de verdad es así. Sin duda. La China, o sea, antes de todo esto, antes de que Putin iniciara la guerra en Ucrania, China, desde un primer momento, abiertamente, lo ha dicho la administración de Biden, y también la de Donald Trump, por cierto, es la prioridad en política exterior de Estados Unidos. Una de las cosas por las que a China, por cierto, que he olvidado decir esto en el segmento anterior, una de las cosas por las que China apoya también a Rusia, es porque le interesa muchísimo desviar la atención de Estados Unidos, que se dirija la atención a Europa, que se meta en una guerra, en un conflicto complicado en Europa, para que desvíe la atención de Asia y de China, lógicamente, en cuyo caso China sería el único ganador. De ahí que la política de contención de Estados Unidos sea una política bastante sabia en estos momentos, porque si no se metería en un conflicto que le desviaría completamente de sus intereses fundamentales, respondiendo al televidente, de sus intereses que es básicamente volver la mirada hacia Asia. Nuestro competidor, nuestro rival económico, y en el podio hegemónico es China, no es Rusia. Rusia, como dijo en una ocasión el presidente Obama, es era, ya no lo es, un poder regional aspira a recomponer su esfera de influencia de la era soviética. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.